Hola kids, aquí está el buen Gael se está escondiendo de ustedes Oye Gael, párate de ahí ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que nos vas a enseñar hoy o qué? ¿Qué? Ah, vean kids Nos va a enseñar Gael a bajar las escaleras A ver, ¿quién de ustedes ya sabe bajar las escaleras? ¡Que levante la mano! Ok, aquí Bueno, como verán viene de la escuela Y bueno, estuvo jugando mucho en el jardín y por esa razón Pero bueno, a ver, enséñanos entonces ¿Cuáles son los pasos o qué hay que hacer para poder bajar las escaleras eléctricas Gael? Para que sepan los kids Adelante Esperen kids, no se muevan Vamos a hacerlo ¿Sabes si lo logramos? Acompáñenos a ver esta historia ¿Vas? Se van a tomar de la mano, el adulto Exacto Listo ¿Está bien? Gracias.